Vamos a ver, esta clase está bien, pero es para niños chicos, vamos a empezar, empezamos con animalicos, los animalicos están muy bien. ¿Qué me gusta a mí? Si ya lo sabéis ya lo que a mí me gusta. ¿Qué me gusta a mí? No, 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 superhéroes, que también se puede hacer una superclase superhéroes, definirle un par de propiedades que serían el nombre y el equipo al que pertenece y luego métodos, ¿vale? O poderes, pues no huele igual Superman que Batman, Superman huele de una manera, pues tiene poder y huele, el otro tiene la capa. Bueno, Spiderman no huele, clase, pues espera, espera, importar matemáticas, pero a mí lo que me gusta no es que me guste a mí, es que le gusta al universo, ¿vale? Clase, forma, esta va a ser la superclase, solo voy a definir un método, ¿qué? ¿Qué método hacemos siempre para la forma? ¿Qué os enseñan a calcular? El área. Si es la superclase, devuelve un cero porque es que no sabe qué figuráis, entonces no devuelve nada. Ahora, círculo es del tipo forma, es una subclase de forma. Y aquí le digo cómo se calcula... Bueno, primero lo tengo que inicializar. ¿Qué propiedad identifica un círculo? El radio, ¿vale? Es la única propiedad que tiene. Y ahora defino el círculo y defino el método área. Que ya no devuelve un cero, si es un círculo... ¿Cómo es? Más punto pi por... Radio elevado a 2. Ahora me he acordado de que los dos asteriscos elevado a, ¿vale? Venga, otra figura. ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿Un panel de los gramos o qué? Uy, yo no me acuerdo la fórmula. Venga, el índice del cuadrado, ¿qué es? ¿Qué datos necesita un cuadrado para definirse? El lado. ¡Aleluya! 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 Una que no venga aquí, venga. Decidme otra. Otra figura. Otra figura. ¿Cómo? ¿Cuál? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo, venga. El pentágono. Eso es para Trump. El pentágono es para Trump. Ya estamos. Este no lo tengo aquí, no me hace falta. Soy inteligente, ¿no? Un poco. Venga, ¿cuál me había dicho? Entonces, ya el triángulo necesita una base y una altura. Ustedes diréis, ¿y esto para qué vale la vida real? ¿Habéis jugado videojuegos? Bueno, pues, todos los personajes tienen una clase común, con características comunes. Como que chocan con las cosas, como que les afecta la gravedad, como que se pueden mover, como que tienen un control. Y luego hay NPC a los que tú le pasas el control a una IA, depende del juego como sea, de bueno. O algo que lo controla, un software que lo controla y luego hay otros que el control depende del jugador, ¿vale? Pero en principio hay una clase superior y luego ya de ahí derivan todo el resto de clases. Se pueden interactuar, pueden hablar unos con otros, pueden hacer un montón de cosas. Tú ya luego defines lo que puedes hacer, ¿vale? Con clases. Esto no es que lo diga yo, esto así. Ahora, ¿quién va a diseñar videojuegos de aquí? No lo sé. No lo sé. Vale, para probar el programa este. Circulito igual a círculo de radio 3, por ejemplo. Y triangulito igual a parezco Flanders, ¿no? Porque me da la gana que el radio sea 3. Esto es el radio y esto es la base y la altura. Y ahora, print. Circulito punto área. Print. Triangulito punto área. Ya está. Y ya está. Está chupado todo. Ya os digo que este año estoy yendo porque esto, por ejemplo, el año pasado no lo di. Como me han dicho que lo dan todo, pues ya lo doy yo todo. ¿Cómo? ¿Que no habéis dado qué? No. 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 Gracias. ¿Alguien tiene familia en Granada? ¿Quién? Gracias.